la fotografía y el cuento que mamá contaba que si formó la historia ¿cuándo? así es ¿me escuchó bañera? ¿y eso qué es? ¿es cuál? ¿cuándo? ¿me escuchó? ¿me escuchó? ¿me escuchó? y ahorita soy y lo que sí se han visto hola, ¿lo has cascado? ¿tienes una compañera? ¿quieres sacar una compañera? ¿dónde estás? ¿tienes una compañera? ¿no? ¿y las montañas? ¿cú te pueden ver en frente de las ventas? para asegurarte que no es un estranger entra no, no me he dicho pero en las maneras hay diferentes cosas pero en la pasada fue sobre la distancia y así... pero antes todo en el sol no me he dicho bueno no se me ha dicho ¿no? con los de encima ¿con los de encima de las ventas? ¿de encima de las ventas? bueno ¿y eso es? ¿de encima de las ventas? Gracias. ¿No te vas a gustar? ¿Qué te vas a gustar? ¿Que te vas a gustar? ¿Si te ofuras? No, voy yo! ¡No! ¡Gracias! ¡Como es la pintura! ¿ sino? ¿No? ¿Dónde se puede hacer? Y eso entonces, por ejemplo, en esta pintura pues está como conceptualizada una de... el vacío, es como una esfera que en realidad es un espacio que no existe es un material que estaba fuera de tierra, pero al final que es muy bonita ven que ahorita entonces luego encontramos este archivador que es como un objeto de otro lado, que no tiene idea pero era como también, como una especie de... un poco también de esa creación, un sistema de clasificación de todos entonces... ¿Dónde es? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Es madre? No... No... ¿Aquí sí se acabe la operación? Ah... ¿Sí? ¿Y eso? ¿Está bien? Sí, no... No... de corte, como te va a aparecer cuando tú lo cortaste ahí, como va a aparecer si, si, si si, si si, si si, si si, si desde febrero chao, ahorita sube si, si 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 si